¡Muy buenas tardes! Un abrazo fuerte y cariñoso. ¡Qué bendición volver a compartir con todos y todas ustedes! Hoy, bueno, viernes, ¿cómo se pasa la semana de rápido? Pero bueno, siempre es una bendición el trabajo, por supuesto, y sobre todo, una enorme bendición poder compartir con ustedes. Y hoy con un programa muy bonito porque vamos a tener, bueno, como es viernes, vamos a tener algo diferente, vamos a tener música, ¿qué les parece? Vamos a iniciar este fin de semana con unas presentaciones muy hermosas que más adelante las van a disfrutar. Para comenzar, vamos a conocer una experiencia en la Red Nacional de Clubes y es Doña Mercedes la que nos cuenta el día de hoy su experiencia. Me llamo Mercedes Hernández Mora, tengo 72 años, vivo en La Peregrina, La Bruca, y pertenezco al grupo Las Tortuguitas de Cinco Esquinas de Tijuana. Envejecer es bonito porque, yay, uno ha pasado tanto y es bonito llegar y darle gracias a Dios a la edad que uno tiene, ¿verdad? Yo me siento feliz y no me da vergüenza decir, tengo 72 años, casi 10 meses, y ahorita cumplo los 73. Y soy feliz, gracias a Dios. Yo a mi edad, yo me siento todavía activa. Yo le doy gracias a Dios que puedo ayudar a mis hijos y compartir con ellos y ayudarles a tener opusión a casa y todo, yo lo hago. Y eso es algo que es muy importante, ¿verdad? Y eso que uno le dice a las amigas o los grupos, uno comenta y oye experiencias que, ah, no, yo paso encerrado, yo paso sola, ah, no, yo no. Yo ahora por la pandemia paso encerrado, pero cuando estaba, andaba haciendo mis cosas en San José y todo. Bueno, en el grupo, nosotros las tutuquitas lo que hacemos es mucha manualidad. Ahí se borda, ahí unas tejen, otras hacen cuadros. O sea, pasamos haciendo cosas, todo el tiempo estamos haciendo algo. Después hacemos que un bingo y participamos. Vamos a paseos, yo les ayudo a celebrar el Tierra Madre. Para Navidad hacemos un paseo. O sea, siempre estamos en actividad y ha sido, bueno, para mí fue una felicidad porque desgraciadamente quedé viuda hace cuatro años y ahí me terminé como, fue como una terapia porque ella y ahí me siento, ellas me ayudaron mucho en el vuelo, me ayudaron. Entonces yo digo que los grupos son muy importantes porque antes no había nada de eso. Y las abuelitas pasaban en la cocina o haciendo cosas, ahí no. Pero es algo muy lindo, hace unas amistades, conoce mucha gente, hay experiencias demasiado bonitas. Muchos clubes hacen artesanía y todo eso lo comparte uno y es, se siente usted todavía vivo al estar en un grupo, ¿verdad? Qué hermoso escuchar a doña Mercedes decir que se siente feliz, que se siente viva, alegre. Y este grupo, la Tortuguita, de verdad que es una bendición, un abrazo fuerte a todas las integrantes. Y qué bueno escuchar también a doña Mercedes decir que ella se cuida mucho por la pandemia. Así es, hay que ser muy responsable y cuidarse bastante y cuidar a los demás. Vamos ahora con algo que les anuncié cuando comencé el programa. Vean qué hermoso, hay un grupo, el Grupo Lirios de Oro, que nos trae una hermosa presentación. Novia linda es el tema que vamos a disfrutar a continuación. Ahí viene mi novia linda, vestidita de organdil, con sus mejillas pintadas y su boca carmesí. Viene de mi sala de doce, con andares de pavo real. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Que sí, que sí, que no, que no, que no, que sí, que sí. Ahí viene mi novia linda, vestidita de organdil. Ahí viene mi novia linda, vestidita de organdil. Viene de la catedral, muy santita y regañona, diciéndome que la suegra no la deja salir más. Y yo le dije a mi novia, que de cara de llorar, que ya tengo mi ranquito donde la voy a adorar. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, vestidita de organdil. Con su mejilla pintada y su boca carmesí. Viene de mi sala de doce, con andares de pavo real. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Que sí, que sí, que no, que no, que no, que sí, que sí. Ahí viene mi novia linda, vestidita de organdil. Ahí viene mi novia linda, vestidita de organdil. Qué hermoso. Pero vean, disfrutando, así comparten y disfrutan esto muchísimo. De verdad que son unas campeonas y un ejemplo a seguir. Por eso, cuando se quiere, se puede. Y ahí está la muestra. Ahí está la prueba de que cuando se quiere seguir disfrutando la vida, viviendo a plenitud, se puede. Así que un aplauso fuerte a este grupo tan hermoso, Lirios de Oro. Vamos a un corte con la trivia del día de hoy. Y ya casi regresamos. ¿De dónde se presume que proviene el juego de canicas o bolinchas? Del antiguo Egipto, de Europa, del Imperio Inca, de la antigua China. Se lo contamos al regresar de una pausa. Sálgase de la fila del banco. Realice de forma fácil y segura sus transferencias, depósitos, retiros y más, ahorrando tiempo. Haga sus trámites desde cualquier lugar, ingresando a BancoBCR.com o a la app BCR Móvil. En el barrio, visitando los puntos Tucán o afuera del banco, en los cajeros automáticos multifuncionales. Conozca cómo hacerlo con nuestros tutoriales en BancoBCR.com. Somos el Banco de Costa Rica. Todos los domingos a las 7 y 30 de la noche, tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San Jotel. Solo en 13. Costa Rica Televisión. El arte de la luz y el arte del instante. A través de un grupo de fotógrafos especializados en distintas temáticas, conoceremos todo lo que se encuentra detrás del fotógrafo. El lado humano que no vemos en la fotografía final. Los viernes a las 8 y 30 de la noche. Con repetición, los sábados a las 8 de la noche. Y los domingos a las 4 de la tarde. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. ¿De dónde se presume que proviene el juego de canicas o bolinchas? Las bolinchas más antiguas, encontradas por la humanidad hasta ahora, datan de 3.000 años antes de Cristo. Estas fueron encontradas en la tumba de un niño egipcio. Este es uno de los juegos tradicionales con mayor historia en el mundo y ha acompañado a las y los pequeños en todos los rincones del planeta. A continuación, don José Luis Navas nos va a enseñar a hacer un insecticida casero. Vean qué interesante. Mi nombre es José Luis Navas. Soy el instructor de técnicas de cultivo de la Asociación Gerontológica Costarricense. El día de hoy vamos a conversar sobre algunos repelentes para insectos. ¿Qué materiales podemos utilizar? Podríamos utilizar ajos. Podríamos utilizar ajos. Las cancitas de ajos. Sí. Y el chile picante. El chile picante. Sí. Entre más rústicos sea el chile picante, funciona mejor. Luego, lo que voy a necesitar es alcohol. Sí. ¿Qué cantidades voy a necesitar de cada uno de estos materiales que les he presentado? Voy a necesitar 50 gramos de el ajo y 50 gramos de chile. Sí. Por ahí hay que tratar de tener alguna balancita o pesar para que ustedes tengan la cantidad apropiada. 50 gramos de ajo, 50 gramos de chile. ¿Y cuánto de alcohol vamos a necesitar? Vamos a necesitar un litro de alcohol de 80 o de 90 grados. Este puede funcionar muy bien. Luego que tenemos los materiales, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a macerar, vamos a macerar los chiles y los ajos. Ustedes podrían conseguir algún mortero en su casa y entonces, pues, con el mortero lo que van a hacer es presionar, ¿verdad? O van a majar, van a majar los chiles y los ajos, los van a majar, ¿sí? Y luego que ya los han macerado, los han majado, ¿verdad? Entonces, los van a agregar a algún recipiente con tapa, como este que yo tengo, ¿ven? Un recipiente con tapa. Los agregan acá y luego van a agregar su alcohol, el litro de alcohol. ¿Cuánto tiempo va a estar este chile y el ajo acá? Va a pasar 7 días. Luego de 7 días, ¿qué va a pasar? Ustedes van a colar ese extracto y ya tienen listo el producto. ¿Cuánto se utiliza para aplicación en plantas? Se utiliza 2.5 mililitros por litro de agua. Esa es la dosis mínima. O 5 mililitros por litro de agua en un volumen o utilizando un recipiente de un aspersor de un litro. ¿Vieron qué fácil fue realizar repelentes? Si ustedes están interesados en llevar cursos con respecto a estos temas, podrían llamar al teléfono 2542 4500 o escribir al correo cursos arroba ajeco.org. Bueno, y ahora a continuación una presentación musical. El tema se titula La Parranda. Vamos a disfrutarla. Vamos a cantar ahora una canción que se llama La Parranda. Entrevisté a un señor, don Roberto, que era hijo del fundador de Los Mentos, una marimba de mucho tiempo. Y se llamaba Los Mentos porque el fundador de La Marimba, Don Sacramento, en Guanacaste le dicen mentos a Los Sacramento. Don Roberto me contó cómo él, ya a sus 10 o 11 años, se iba a tocar la marimba. ¿Y cómo era tan importante la marimba, además de ese instrumento nacional? En estas fiestas, en estas parrandas que hacen en los pueblos, que además generalmente era para recoger fondos para la escuela. Ellos se iban con la marimba al hombro o a caballo, de pueblo en pueblo, a llevar alegría y a llevar la posibilidad de que las personas se interrelacionaran unas con otras. La Parranda. ¡Gracias! 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 Ha comenzado nuevos amores, viejos dolores han terminado, y de regreso otra está brillando, un pueblo entero despide la noche, todos esperan nuevos favores, y a San Antonio cantan lores. La vida sigue sin protestar y todos dicen que hay que bailar Y se oye trémula, la maripa, cuatro bolillos, a mis pozón Y la madera, la alegría, la fiesta entera, baila un danzón Vienen las bombas, anuncian grito y en la maripa suena un tambito Que todos bailan de cara al sol y beben chicharrón, guaro y coyol Vienen las bombas, anuncian grito y en la maripa suena un tambito Que todos bailan de cara al sol y beben chicharrón, guaro y coyol Y beben chicharrón, guaro y coyol Y beben chicharrón, guaro y coyol A continuación vamos a corte con algo para activar nuestra mente Pongamos mucha atención ¡Gracias! 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 Para protegerme contra la COVID debo En Construyendo la Costa Rica del Bicentenario Hacemos un viaje por la historia para celebrar los hitos y personajes Que marcaron con acierto la identidad de nuestra nación Esta semana el Archivo Nacional abre sus puertas para mostrarnos los documentos originales Que definieron el inicio de nuestra vida como país libre e independiente Y de la mano de la banda de conciertos de Heredia Hacemos un homenaje a grandes figuras de la música costarricense Manuel María Gutiérrez, compositor del himno nacional Y la familia Morales, este jueves 14 de octubre a las 10 de la noche Con repetición el sábado a las 8 de la noche Y el domingo a las 10 de la mañana Solo en 13, Costa Rica Televisión En nuestro espacio de teatro al mediodía presentamos Quironday Un viaje musical a través de las culturas indígenas de Costa Rica El domingo 17 de octubre a las 12 de mediodía Aquí en 13, Costa Rica Televisión La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana De lunes a viernes a las 5 de la tarde Aquí en 13, Costa Rica Televisión Durante la semana hemos estado compartiendo informaciones importantes sobre el suicidio Y hoy precisamente un especialista nos va a explicar cuándo es que hay que llamar al 911 Vamos a escuchar esta recomendación Hola, yo soy el doctor Angulo del Hospital Cima y el Hospital Blanco Cervantes Yo soy psiquiatra Y vamos a hablar un poquito de cuándo tenemos que llamar al 911 Porque alguien nos dijo que se quiere suicidar ¿Verdad? Entonces, bueno, el 911 es una línea de emergencia Entonces, usted los va a llamar siempre que la persona le diga que ya está decidido Que ya compró los aditamentos para suicidarse Que ya tiene las armas Que se va a colgar de un mecate Que ya sabe dónde, cuándo Si la persona le cuenta que ya tiene un plan estructurado Ya ahí no hay amistad No hay secreto que valga Ya usted tiene que hacer algo ¿Ve? Entonces, usted tiene que llamar a la familia A la gente que lo puede apoyar ¿Verdad? Si es un... A los papás, a los hermanos, a la esposa, al esposo ¿Verdad? A la gente más cercana Y contarle que ya esta situación se salió de las manos Y usted puede llamar al 911 Dar su nombre Y decir qué fue lo que pasó Ya ellos, entonces, activan las alarmas Y van a hablar con este muchacho Con esta muchacha Para ver cuál es la situación que le está afectando No se lo dejen en secreto ¿Ve? Y no lo asuma usted Usted realmente Aunque usted fuera un profesional de la salud Usted no puede asumir esto solito ¿Qué va a pasar si su amigo o su amiga hace algo? ¿Verdad? Entonces, usted puede acompañar Escuchar, ser empático Usted puede querer lo mejor para esa persona Darle consejos positivos Mira, todo esto ya va a pasar Yo estoy... Yo confío en vos Vos sos una persona muy especial Muy linda Yo no quiero que vos sufras A veces uno tiene que aprender así De estas cosas duras Pero vamos a salir adelante ¿Verdad? Yo voy a estar con vos Yo te voy a apoyar en lo positivo Si quieres ir a terapia Yo te puedo acompañar un día Si ocupas ir al hospital Darle yo puedo ir con vos Y hacer la fila Si quieres una terapia privada Darle pues tal vez sería más fácil ¿Verdad? Que vayas a terapia Invierta en su salud ¿Sí? La salud emocional es muy importante Muchas gracias Así es La salud emocional es muy importante Y por eso acá en Buena Vida Nos preocupamos por su salud física Y su salud mental Bueno, este ha sido el tema de la semana Ojalá tu información Le sea muy útil Este tema hay que asumirlo con mucha responsabilidad Con mucho compromiso No hay que tomarlo en broma Hay que conversarlo también Por supuesto Y el doctor en varias ocasiones Durante la semana Dijo que es muy importante Tener esa capacidad De ponernos en el lugar De la otra persona Saber escuchar Sobre todo es importante Y cuando tenemos que actuar Y hay que llamar al 911 Pues hay que hacerlo Es por el bien de esa persona Que nos está confiando Que está pensando en el suicidio Entonces por el bien de todos Que hay que tomar esto Con mucha seriedad Con mucha responsabilidad Bueno, por hoy ya les tengo que decir Un hasta luego Pero también tengo que compartir Un agradecimiento a la galería Que nos facilita la obra de arte Que tenemos acá en nuestro set A la galería Matiz Muchísimas gracias La galería está ubicada En Plaza del Sol En Curritaba Esta hermosa obra de arte Es de esta galería Y si usted desea Ver más obras de arte Y compartir con esta galería Puede comunicarse A través de sus números de teléfono Puede ser al 25 24 08 33 O al WhatsApp 6183 10 10 Por hoy un hasta luego Feliz fin de semana El lunes nos encontramos de nuevo acá A las 4 y 30 de la tarde Recordarles por favor Que se cuiden mucho Hay que asumir esta situación Que tenemos de pandemia Con mucha seriedad Hay que cuidarse Y cuidar a los demás Yo sé que la población adulta mayor Afortunadamente ha asumido Lo de la vacunación Con mucha responsabilidad Pero nunca está mal Volver a recordarles Lo importante que es Precisamente tener el esquema De vacunación completo Que todas y todos Asumamos esto Por el bien de los demás Y el bien nuestro Hay que ser solidarios Hay que cuidar En el mismo techo En la casa Y así vamos A lograr salir adelante Por hoy Un hasta luego Que Dios los acompañe Un abrazo muy fuerte Cuídense mucho Gracias por ver el video